Chachos, ¿cómo les va? Bueno, acá en Tucumán nos juntamos unos cuantos productores y acordamos pagarle un bono de 5 mil pesos si Mauricio Macri pasa a segunda vuelta. Este bono se pagaría con el sueldo de octubre al personal, o sea, del 1 al 10 de noviembre con el sueldo de octubre se le entregaría el bono. Se ha discutido un poco el precio, algunos opinan pagar 3, otros 5, hay uno que paga 10 mil pesos, así que esto es muy importante. La gente también está asustada, yo hoy día ya le transmití a mi personal y lo tomo muy bien, estaban contentos, me han dicho que me van a acompañar y esto es muy bueno porque ese voto vale dos muchachos, le restamos uno a ellos y viene uno para Mauricio, así que esto háganlo, corre boca a boca, no es nada institucional, pero bueno, avísenle a sus vecinos, a sus amigos.